Luego de su paso por el partido de la Revolución Democrática, Fernando Garza Martínez acudió a las instalaciones del PAN para registrarse como aspirante a la Alcaldía de Guadalajara. Misma convocatoria concluye el 11 de febrero. Fernando Garza dijo no preocuparle el tiempo que le llevan los precandidatos de otros partidos, ya que su trayectoria es la que tiene como mejor carta. Escuchemos a Fernando Garza, aspirante a candidato a la Alcaldía de Guadalajara. Yo hice tres años, estuve al frente de la presidencia municipal y todavía el nivel de recordación de mucha gente en colonia, sobre todo donde hicimos mucha obra, es alto hacia mi persona. A mí no me preocupa que ellos ya lleven un mes, ellos necesitan la gente conocerlos, a mí ya la gente me conoce. Fernando Garza dijo que sus aspiraciones a contender la presidencia de la capital del estado fue por el desorden que tiene el municipio de Tapatío.